Lo eligió Diego Ramos, le encanta, preparado, listo, ya, vamos, a ver, ahí está, dale Diego, dale Diego, vamos, va bien, va bien, eso, Diego, muy bien, muy bien, tenés tiempo, tenés tiempo, no podés tocar con la mano Diego, ah, 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 no, a ver, no estás ahí, no, 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 ese es el agujero grande, tenés que buscar eso, la cerradura, dale Diego, ahí, dale, no, no, ahí, ahí Diego, ahí, ahí me está, ahí, por ahí, por ahí, eso papá, eso papá, eso papá, lo abre, ahora sí podés usar la otra mano con la manija, dale Diego, eso, eso Diego, metete tranquilo, tenés tiempo Diego, tenés tiempo en la cerradura Diego, buscá la cerradura, eso, solo con la llave, muy bien lo estás haciendo, porque si no te descalifican, no toques con la mano, eso Diego le va a dar, para, está para ella, para Vivian, dale Diego, arrancálo, ¡Arrancálo, la mente, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Excelente, mirá la refe! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Ah, no, 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 esto se va, el auto cero, kilómetro 20, 20 y la mete a Vivian! ¡Muy bien, eh! ¡Qué bien lo hizo, eh! ¡Qué bien lo hizo! ¡Muy excelente! ¡Sí! ¡Muy, mirá, 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 mirá! ¡Qué buscaba! ¡Muy bien lo hizo, mirá, 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 mirá! Tenía tiempo. ¡Fijate! ¡Che, cómo se ubicó! ¡Sí! Pero además se encontró la cerradura, motricidad fina. ¡Muy bien, muy bien! ¡Y ahí estaba! ¡Qué bien! ¡Excelente, eh! Y a ver ahí La deja a Vivian ahí No, 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 la alegría De Vivian DNI que termina En 3, 2, 8, 2, 2, 3 Muy bien Te digo más números, es de caseros ella Vivian Brailovsky Mirá que bien Excelente, eh No, 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 mirá, mirá La sensación de haber llegado a Bariloche Después de un viaje de No puedes festejar porque tenés tanto Nervio, necesitás relajar Pero muy bien lo hizo Muy bien lo hizo Señoras, señores